Esto ya lo tocamos en contacto, pero vamos a tocar quizás un hilo un tantito diferente que básicamente es que si deberían ser responsables únicamente en la investigación o también en la toma de decisiones. ¿Y por qué digo esto? Claro, porque como justo hablábamos en esa ocasión, no toda la humanidad se centra en el aspecto científico, no toda la humanidad se centra en el aspecto militar, no toda la humanidad son artistas, pero al menos en este caso ella, por ejemplo, ella es lingüista, no es científica per se. Y qué curioso que tiene un enfoque bastante notable cuando se contrapone con el general, con el moreno, el... ¿cómo se llama este patán? Coronel Weber, ¿no? Con el coronel Weber. Por poner una escena nomás, le dice él, ¿no? Que él tiene que dar respuestas a sus superiores y solamente el hecho de... el contacto, ¿no? Los primeros símbolos que aparecían no significaban mucho. Pero la doctora Banks le dice que... ¡Ay, otra vez los soniditos de ultratumba! Pero la doctora Banks le dice que... Así es al comienzo, ¿no? Que después, obviamente, para no encontrar incoherencias o no encontrar malos significados, pues se hacen estos primeros englases. Y a partir de ahí como que tenemos un mejor entendimiento desde la doctora Banks. Pero creen que los científicos deberían tomar también el... ¿Deberían ser partícipes en la toma de decisiones o solamente limitarse a investigar? Yo creo que sí deberían tomar en la... O sea, sí deberían participar en la toma de decisiones, pero en un conjunto más amplio, ¿no? No solamente científicos, sino también participando. En el que, en este caso, pues no, ¿no? Vemos solamente el aspecto militar y político. Nada, ni él. Eso también pasó en Fallout. Cuéntanos, Mario. En Fallout hay una... Hay un refugio de puros científicos. Y ellos tomaron decisiones. Y termina... Ah, pero por eso digo, no solo científicos. Y termina mal. Y también... Y también otros aspectos, este... De la sociedad. Hay gente... Hay gente encargada de la toma de decisiones justamente para esto. O sea, la toma sin consideración la opinión de un científico, sí. Pero el peso de la... O sea, el peso de la... De las decisiones la toma de otra persona... Otro grupo de personas. Que lo ve un poco... De una forma más... Este... Objetiva posible. En este caso. No tanto el lado científico como científicos tienen una... A veces tienen una... Una opinión media rara en ese sentido. Pero en él... O sea, solamente... Se deben atacar... A acatar a los datos... Y a las conclusiones, ¿no? Y a la interpretación de estos, nada más. Más no tanto a la toma de decisión como tal. En el caso de... La lingüista Banks... Y del físico... El otro. Donnelly. Este... Yo los veo como que... Hacen justamente eso, ¿no? Ellos acatan las órdenes justamente de arriba. ¿Verdad? Y... Explican, ¿no? El procedimiento que iban a realizar y todo esto. Y me parece bastante correcto, la verdad. O sea, en ese sentido sí está... Bien, bien estructurado esto de acá. Igual que la toma de poder... La toma de decisiones que... Cada uno asume al final. Aunque hay partes, ¿no? En la cual justamente... Mencionaba... El amigo Kevin. ¿Kevin? ¿Tú sabes chino? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas lo que dice este? Le comenta al... 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 Al general... Ah, ya que me voy a acordar. Ya eso le he visto... Le he visto hoy día... El después del traete de los simios. Le he visto, ya te me acuerdo. Pues tú sabes chino, pe, güey. Sí, pero me tienes que repetirle de nuevo la escena, pe. ¿Cómo acordar? Ah, ya, ya, ya. No, pues esa parte... Por lo menos... Esa parte sí se pasó de lanza. O sea, ahí sí ya como que... Oye, esa vez es traición y sí se pasó de... De la raya, ya. Hasta ahí ya... Como que ya... Se va a mutuo. Bueno, podría ser debatible eso, ¿no? Porque a favor de la película... Ella da el toque del desenglace, ¿no? Claro, ella justamente le recuerda unas palabras que el hijo de la esposa... Al general Chang, ¿no? Antes de morir. Acá justo encontré la traducción. Dice... Ah, yo le pregunté... Yo le pregunté a... Dice... La guerra no hace ganadores, solo viudas, le dice. Ah, mira, yo le pregunté, ¿no? ¿Puedes traducir lo que dijo Lois Banks al general Chang? Y le dice, ¿no? En mi teléfono hay una grabación de mi hija. Dile a la persona que estás llamando que él y ella son una palabra. No entendí nada de lo que dijo allá, pero bueno. Ectapot B, usa la palabra. Ofrecerás tu vida por ella. Eso es lo que te diré a continuación. Todos los días. Gracias. Chang. Es una... O sea, si fue lo que le dijo eso, yo no entendí. ¿Qué miércoles? No, no dijo esa vaina. Pero, bueno. Pero, este... Lo que sí es que le dijo... Bueno, en general dijo que le dijo su esposa en el hecho de su muerte. Claro, antes de morir. O sea, ya... O sea, ya... A nada, ¿no? De decir bye bye. Sí, sí, sí. Es una toma de decisión desesperada. De un momento desesperado. Eso también, claro. Para su buena suerte salió bien. Tienes responsabilidad. Kevin, ¿tú qué opinas? Sobre. Este temita. Bueno... Eh... ¿Qué te puedo decir? Es que lo que pasa es que los científicos no pueden tomar las decisiones porque... De eso estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Este... No pueden tomar decisiones porque... No, porque si me desvío en otro tema puede ser que no, ¿no? Bueno. Eh, perdón. Este... No pueden tomar decisiones porque las políticas ya de cada uno de los países ya están construidos para lo que es la política, ¿no? Para los políticos. O sea, la política es para los políticos. Las decisiones políticas están hechas para los políticos. Y un científico no se puede meter en eso. O sea, por más que quiera, por más por buena voluntad, hay muchas reglas que ya están forjadas. Ya están reglamentadas por un grupo de personas que han visto de que esa decisión es muy buena y que va a contribuir con la sociedad. O sea, entonces, un científico para intentar meter su cuchara, ¿no? En la decisión tendría que él ver cuáles son las reglas en las cuales su decisión puede ser afectada, ¿no? En su... En la toma de las decisiones. Y eso le va a tomar mucho tiempo. Inclusive hasta contradicciones. Acá un ejemplo más claro en el Perú, ¿no? Conozco a varios no científicos y no ingenieros que se quieren meter tanto también en lo que es la política. Pero les cuesta. ¿Por qué les cuesta? Porque la política está hecha para los políticos, nada más. No está hecha para personas que están, este... Interesante. No sé, intentando en el ámbito quizás de las matemáticas, quizás en el ámbito de los... De las lenguas. Están hechas para ellos. Para ellos no están hechos. Y es así, es un simple motivo. O sea, no se puede. Entonces, la política para los políticos. Gracias. Gracias por ver el video.